Hermano Fuerzas, ¿cómo fue su experiencia en Israel, siendo que no tratan bien a los evangélicos? Me parece que usted está equivocado. Yo tengo 34 años llevando peregrinos a Israel. Y cuando nosotros llegamos al mar de Galilea, los marineros nos reciben con gozo. Cuando llegamos al aeropuerto de Ben Gurion, que es el aeropuerto internacional de Israel, nos reciben con gozo. Allí están los guías de turismo, allí están los operadores, están los choferes, y es como si llegaran ángeles del cielo. Ellos nos ven a nosotros como parte del pueblo de Israel. Y si está escrito en la Biblia, léalo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya no somos extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.